El día de ayer, aproximadamente a las 15, recibió un llamado del segundo jefe de comisaría segunda, el subcomisario Costanzo, poniéndome en conocimiento de este incidente que se había ocurrido en un domicilio de calle 31, perdón, 35 entre 2 y 102 de esta localidad, en el cual habría resultado una persona, hasta ese momento se desconocía si había sido herido con arma de fuego o arma blanca, pero bueno, se hablaba de disparos de arma de fuego y otra persona utilizando un cuchillo o una arma blanca. Así que me constituí en el lugar del hecho y bueno, con el correr de las horas y la rápida actuación policial, con los datos que se iban recabando, permitió demorar a los dos sospechosos, que creemos que son los dos autores de este hecho que se está investigando, en inmediaciones del lugar, precisamente en un domicilio de calle 31, casi esquina 108, donde también se procedió a un secuestro de un arma blanca que, entendemos, fue la utilizada para cometer el hecho o agredir a la víctima y el utilitario que también se movilizaba. Posteriormente, en otro domicilio, se pudo dar con el arma de fuego, también utilizada, la que, digamos, fue la que se disparó a la vivienda donde se encontraba la víctima. ¿Cuál sería el motivo de este conflicto que terminó en semejante agresión? Mira, si bien teníamos una idea o se manejaba alguna hipótesis, la más fuerte era que vendría o habría problemas entre quien resulta o entre uno de los dos imputados, que son hermanos, y la víctima, por una novia o una pareja que habría mantenido relación con uno de ellos y que actualmente se encuentra en relación con otro de las personas, en este caso, involucradas. En la casa donde sucedió el hecho se encontraba la víctima con su pareja y una niña, hija de ambos. A su vez, habían otros menores más jugando en el lugar. Y, bueno, por la hora del hecho, las características, digamos, del propio barrio y demás, se encontraban muchas personas en la calle, que de hecho también fueron testigos de lo sucedido. Las actuaciones vienen caratuladas como homicidio en grado de tentativa y abuso de arma y veremos con el correr de las horas, digamos, hasta que llegue a la audiencia de formalización si solicito por esa calificante o por las lesiones efectivamente sufridas por la víctima. ¿Cuál es el estado de la salud de la víctima? Sí, ayer, mientras estábamos trabajando, realizando estos procedimientos, tenía información de que estaba siendo intervenido quirúrgicamente, que si bien había ingresado con, bueno, un estado grave, la intervención rápida de los profesionales permitió estabilizarlo y, bueno, lo último que tengo es que se encuentra fuera de peligro. Tanto la víctima como los victimarios, ¿tienen antecedentes policiales o judiciales? Mira, son conocidos del ambiente policial, no es certificado aún los antecedentes, aunque me hizo saber la policía que tanto los dos imputados no registran mayores causas, digamos, ante comisaría segunda o mayores actuaciones en su contra en comisaría segunda, sino que eran participaciones menores o hechos menores. ¡Gracias!